En cuanto me vi pasaré por mi lado Feliz me sentí cuando me has mirado Y mi corazón quedó temblando Desde entonces soy aquel fiel amante Mírame mi amor, tan solo un instante Soy el que juro nunca olvidarte ¡Volva! Eres para mí la luz que del cielo Da vida y calor a todo lo bello Eres como un sol en su destello Deja que a tu luz me cure la herida Que mi corazón la lleva prendida Que el sol de tu amor salve mi vida Permítanme amar Dentro de tanto amar y sin ser amado Tengo el corazón todo destrozado La esperanza sos que yo he soñado Seré para ti igual que un exclamo Que nunca jamás saldré de tu lado Como te amo yo, nadie te ha amado ¡Volva! ¡Arriba! Seré más feliz Seré más dichoso Si aceptas mi amor Todo será hermoso Quiere, quiere me Luce mi sonro ¡Se acaba! Deja que tu luz me cure la herida Que mi corazón la lleva prendida Que el sol de tu amor salve mi vida Que el sol de tu amor salve mi vida ¡Volva!